Hola cracks, mi nombre es Donat y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, ando un poquito enfermito el día de hoy, así que si mi voz suena rara es por eso Y bueno, como ven en el título y en la miniatura, solo puedo usar cosas amarillas barra doradas en Free Fire Así que entremos al juego de una vez, pero te pido un buen like ahora mismo Y si quieren que siga con esta serie, quiero que se suscriban 5 mil personas ahora mismo Entremos al juego a ponernos el outfit completo, las armas, las mochilas, el paracaídas, todo Bueno, vamos a empezar con el outfit y yo diría que puedo ponerme un set completo que tengo por aquí Que es full, full amarillo Igual tengo como estos de aquí, pero tienen detalles de otro color Entonces buscaré ser lo más amarillo posible Y creo que lo más amarillo que tenemos es este traje de aquí Pero en la parte de abajo tenemos que buscar un pantalón que sea muy amarillo Porque este pantalón pues es negro El pantalón y las botas Este no está nada mal, de hecho creo que es de los más amarillos Aquí tenemos este otro que también es como entre amarillo y dorado Pero creo que me gusta más el primero que escogí, este de aquí Porque no se ve tan pegadito a mis piernas Ahora faltan las buenas botas doradas o amarillas Y creo que tengo un montón para escoger Tenemos estas de aquí que son amarillas Estas patas también las tengo Estas botas de BTS que la verdad es que están muy buenas Y además son como doradas, así que van perfecto Lo que pasa es que como que sobresale con mi pantalón y no me gusta eso Tengo estas de luchador que se parecen mucho a las de BTS Y tengo los zapatos de fútbol que creo que son los que voy a escoger De hecho escogí hasta esta máscara que tiene detalles dorados Así que nos la dejamos puesta Entonces ya completamos el outfit Ahora vamos con las mochilas, tablas y todo eso Ok, mochilas moradas tengo un montón Así que debo escoger muy bien Esta es dorada, esta igual Esta tiene toques dorados Esta igualmente, igual esta Esta está full dorado Esta también está buena Esta es muy buena Esta también, ojo, dorado amarillo Ustedes saben Igual a lo mejor me pongo esta Que no se ve con otros tonos Sino que es blanco, negro y amarillo Y aquí pues estas de abajo tenían como muchos más colores Que a lo mejor no quedaban tan bien No lo sé, pero igual se vale Esta se vale Voy a escoger esta de aquí Y si me va muy mal en las partidas me la cambio Pero si me sale rápido me la dejo Pero si wey, no mames Ahora en caja de muerte tenemos esta Que está muy bien Pero también tenemos esta Que está súper buena Esta que es full full amarillo y dorado Hasta esta de aquí Y esta, loco O sea, tenemos cositas Tenemos cositas Pero creo que me quedaré con esta de arriba que escogí Porque se ve súper bien Mira, en paracaídas creo que sí les debo uno amarillo, 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 loco Ah no, mira, tenemos este que es medio medio Tenemos este que es como de un sushi Y creo que sería el más amarillo de todos, loco Porque los demás, no sé Creo que me quedaré con ese En tabla igualmente tenemos un montón de tablas doradas y amarillas Como esta de aquí Pero creo que me iré con esta de aquí Que fue de las últimas que han salido en el juego Emotes tenemos el de la MP5 Que va perfecto porque es la MP5 como de los ángeles Y bota como fuego y como cosas del cielo Así como las alas Y hay cosas doradas Me lo dejo igual Emotes no usaré pero me los dejo Me pongo este emote del McLaren amarillo full 100% Y ahora en los vehículos tengo el McLaren que me lo dejo equipado de una vez La moto, no tengo ninguna moto Ahora no puedo usar ni una en este video En el Monster tampoco Tiene tonos, ¿verdad? Pero no lo puedo usar El Jeep sí que tengo el Jeep dorado Así que sí me lo equipo Aunque seguramente ni lo use En la camioneta pick-up no tengo nada En el que se mete por el agua tampoco tengo nada Y en el tuk-tuk menos Así que nada más puedo usar el McLaren y el Jeep En mi perfil me pondré un fondo como amarillo Así como dorado ¿Cuál podría ser? Yo diría que este de Kelly quedaría súper bien Y la B de Barbie lo siento mucho gente Pero no, no me la va a quitar Me van a regañar, no me la va a quitar Vamos a ir ahora con las armas Pero primero, antes de que se me olvide Las mascotas Me pondré de una el águila Y el águila no tiene skin tan amarilla No, sí, sí, sí Súper sí, nos la dejamos Amarillo tirando a naranja Pero cuenta gente, cuenta Me la equipo Me la equipo Que se me olvidó equipármela Llamar, ahí está Ahora sí, con las armas puede ser un problema M4, tengo esta de aquí Me la voy a equipar Ay Dios mío El AK, tengo esta de aquí Muy buena Y también tengo un AK de oro ¿No? El AK de oro se me perdió Pues me pongo esta Que tiene como tonos Así como Pues dorados Ahí dice Era dorada M14, tengo esta de aquí Y más ninguna Me la equipo Sí cuenta, sí cuenta En el SCAR Uy, SCAR Tengo este SCAR de aquí Que es muy buena De hecho, me la equipo Loco En la grosa No tengo nada Esta Diría que no cuenta Me la voy a equipar Pero diría yo que no cuenta No cuenta Igual no la voy a usar Gente Esta es la fama que tengo Con amarillo Tengo una fama dorada Que es esta de aquí Me la equipo Sin duda alguna XM8 dorada Mmm Tengo esta Me la equipo Loco AN que tengo amarillo Tengo esta Me la equipo Plasma Tengo esta Ni la voy a usar Seguimos Ahora con la SKS SKS dorada Me la equipo SBD no tengo No uso Woodkeep Tampoco AC80 Menos Aunque tenemos una aquí para sacar Que la puedo sacar fast La saco fast Ahí está Me la equipo Me la equipo La AC80 Gente Me la equipo La AC80 Por aquí está Equipada La AC80 Dorada Aquí tengo esta Que es dorada Gente No digan que no Me la equipo M60 Tengo la M60 De oro Que me la equipo Sin duda alguna Tengo otra Que es esta Pero no Mejor esta Esta de aquí En la cort Nada En SMG Tenemos esta UMP Que pues si tiene Mucho amarillo Mucho dorado Así que me lo dejo Gente Puedo ponerme otra Pero me dejo esa MP5 Pues para buscar Una más amarilla O dorada Me pongo esta O esta Esta creo que es mejor Loco Porque tiene Más daño En BSS Nada En MP40 Tengo justo esta Equipada En la P90 Tengo esta Que es de oro Así que me la dejo Loco Y aquí esta No la voy a usar En Thompson Creo que si tengo una Tengo esta Loco Me la dejo Super equipada En Vector Tengo esta Que es amarilla Con rojo Me la dejo Loco Me la dejo Y en la Mac10 No puedo usar nada En escopeta Uy tengo esta Mi para Tengo esta Que me la pongo Si o si En la Spaz No tengo nada Igual Ni la uso Loco En esta Aquí Tengo esta Cuenta 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 Si cuenta Me la dejo En la Mac7 Nada Y en la Shager Booster Menos En el Franco Creo que tengo un Franco dorado No Pues este Si igual Seguramente Seguramente No podré Usarla Cuerpo 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 Sartén De oro Lo tengo Lo tengo Machete Amarillo De oro Lo tengo Lo tengo De hecho Creo que este Está mejor No No Me dejo Me dejo Este de aquí Dale En Bates Tengo un Elote Que es Elote Es dorado Loco Es como amarillento Y en espadas Esta espada Digamos que es amarilla Dale Me la equipo En la Oz Me dejo esta de aquí Y en la Daga Me dejo esta de aquí Que es con una skin Como amarilla Dale En puños Los puños Amarillos En granadas Ok Granadas Amarillas La que tengo equipada Es amarilla 100% Así que me la dejo Loco O me pondría Esta de aquí La de Minecraft Loco La de Minecraft En paredes Creo que me pondré Esta de aquí Que es la más amarilla De todas Y creo que ya No me faltaría más Nada Ballesta No Lanzapapas Me pongo este de aquí Y estas dos Ni las uso Creo que ya estoy listo Para buscar una partida A ver que tal nos va Ok cracks Ya estamos aquí En una partidita Con mi hermano Hectorino Y yo ando Ando despilfarrando Pues oro hermano Así que Cuidado eh Cuidado que te dejo Ciego con tanto brillo Es un sushi Que tienes ahí De Si es un sushi bro Para caída Es un sushi Para caída literalmente Pero nunca la había usado Hay gente conmigo aquí Loco Cuidado Estoy pendiente Estoy pendiente Porque si sale uno Le meto eh Si sale uno Le meto Si se sale Si está uno abajo eh No lo veo a ninguno abajo Bueno Ahí está Correle Correle Creo que se tiró O no Subió No 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 voy 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 Piso uno Piso uno Pero tiene doble Vector Buena loco Buena loco Buena No pasa nada No pasa nada Tienes moneda Para que o que Es que sabes Por qué me mataron Porque es que Me tienen envidia Porque ando demasiado Pues egocéntrico Con tantas prendas de oro Bro Uh Multimit A ver Pues vi que había gente aquí Tómatelo con calma Como que si estuvieras jugando en solo Bro A ver Creo que hay uno ahí Si efectivamente hay uno justo ahí Lo podría No te ha visto No te ha visto No te ha visto 3 2 1 ¿Era un truco eso? ¿Se regaló? ¿Puede ser? Héctor Héctor ¿Me confirmas que el tipo Se hizo pasar por Botcito Para que su compa Te reventara? Puede ser Pero no le salió Se lo intentaron No le salió Te dejaron a 5 de vida Esa es buena A casa Ese es mi dúo Ese es mi dúo Vamos Sí Vámonos Ya tiene 1900 monedas 8 paredes Y anda looteado Al máximo Vuelvo a la vida A ver cuántas kills Si me dice Cero me va a molestar Cero O sea que mi token No está Pero sí Mi token si está Y entonces En duro de escuadra Sí las dan Pero aquí no Bueno caigo Vamos a hacer Como el tipo Que hacía ejercicio Con las pesas invisibles Ok Supongamos que tengo Una kill Exactamente Supongamos Bestia loco Me acuerdo que ese señor Sí fue un meme hermano Increíble ¿Está bien hoy en día? Eh Supongamos que sí Agarré a cositas Aquí tengo cositas hermano A ver Yo ni looteé ahí Ni looteaste Yo me puedo llevar Uf El AN La tengo Amarilla Y Vamos así Un segundo después Uf Mira ahí hay un drop Loco Puede ser que Atraiga a un enemigo O puede ser que No esté ni mi tío Vamos vamos Yo creo que sí En Brasilia Te digo que respawnean Aunque hoy estuvo Solitario eh Nada más estaba El dúo de arriba Y el dúo de abajo Qué raro loco eh Es medio raro Recuerdo que Brasil Era un lugar Donde literalmente El mapa no se veía Tomatejo me parece Uf A ver Dale Vamos en el carro De ahí abajo Uy no no puedo No es dorado La grusa es normal Vamos vamos Por otro lado Porque Porque no tengo Carro dorado ¿Tú tienes carro dorado? Eh De ese no ¿Verdad? Puede ser que sí Hay un amiguito loco Tiene medio raro eh A ver Tendrías el de Egipto No tienes aquí No tienes aquí Aquí hay un drop Aquí hay un drop Bro ¿Y la gente? No sé Pero si buscamos Al frente Al frente Al frente Marca Lo viste Lo viste A ver aquí puedo Tomar uno Buenísima loco Rompemos 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 Un carro ahora Baje a uno Baje a uno De los que estaban Ahí al fondo Voy Baje a uno Vamos Lo maté Lo maté Sí, sí, sí Cuidado porque los otros Los dejé bien tocados Así que No creo que vengan Pero si vienen Están Enfermos Enfermos de poder Vamos eh Vamos que hablamos de gente Y las encontramos A ver ¿Quién se van a en nicho? Yo digo que Viendo el potencial Que teníamos bro Se fueron Por derecha Sí, en el cosito Ok, 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 ok Ahí le pegué a alguno Estoy tratando de Buggear, mira ¿Quieres que avancemos? Trato de meterme Por Por la espalda De ellos Sin que se den cuenta Haz tiempo Haz tiempo Haz tiempo Haz tiempo Haz tiempo ¿Te ven Skyler? Sigo Sigo postillando A ver si llego aquí Uy, llegué a la roca Perfecto 110 a 1 Funcionó Loco Funcionó Gente atrás de mí En la montaña En la montaña De arriba 120 le metí Creo que no se va a asomar más Está en lo más arriba Nos pueden matar Buggeando Mira, yo creo Mira, mira Hay uno Que está apuntando Mira, que está apuntando Lo bajé ¿Le ayudaron a matarlo? Ahí está Y el otro estaba arriba En la piedra esa Estaba ahí ¿Será que subimos? Yo digo que sí Podemos subir y matarlo De 0 a 6 Hay uno De 0 a 3 Una pared Una pared Y yo decía Agárrala y me dame cuenta Que ya casi no tenía ¿Cuántas y tú? Tengo 3 ¿Y tú? 5 Perfecto, bro Tenemos tienda Y tengo 300 600 monedas ¿Y esa pared? ¿Y esa pared? ¿Negra? Esa pared creo que fue de protección Mira, gente al frente, Héctor No, pero no hay que disparar Hay que acercarnos Mira, a la izquierda ¿Lo viste? No dispare No dispare No dispare No dispare A menos que Creo que nos vio Con ese giro 360 Nos vio Ese giro, ¿no? Ese PC ¿O qué coño? ¿Cómo dice ese giro? Nos sorprendemos, Héctor Los matamos, ¿eh? Si lo agarramos de aquí Lo vamos a reventar la espalda, ¿eh? What the fuck ¿Los ves? No Ahí está ¿Dónde? Ok Un tiro, un tiro, loco Buenísima, loco A su compa ahí corriendo Lo va a querer salvar Lo va a querer salvar, ¿no? Lo remate Lo remate Pero no Pero esta lo va a querer salvar En algún lado Pero no tiene para salvarlo aquí A menos que cruce el lago ¿Lo viste? Esta ya está Verde Pasó la otra verde Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Tengo seis granadas Lo bombardeamos, ¿eh? Tengo mano amiga ¿Tienes mano amiga? Sí Uy, perdón Puntería tengo dos ¿Estará aquí? No paré Ok Lo buscamos, ¿eh? Buenísima, loco Literalmente vi como le cayó la bomba en la cara, bro Se murió en mis pies, el loco No sé cómo le hice, loco Pero bueno Creo que fue perfecto que yo subiera Porque el loco se movió de su posición Claro Y cayó justo en la posición ¿Lo looteaste? Le quité paredes ¿Tienes? Tengo cuatro Voy a ver si Toma, toma, toma No, no, mejor toma, toma Y vamos Va a caer un drop ahí arriba, loco Cuidadito Encontré chile y la mueve Nada, loco Te lo digo Aquí hay gente, aquí hay gente Ok Abajo en esta casa En esta casa de Esta casa Ahí está chile, tú, mira Lo marqué, lo marqué, lo marqué Ahí está el otro Lo bajé, lo bajé Te mato al otro, crack Apenas salga, lo voy a hacer una Levantadito de miro No De arriba con hace 80 De arriba con hace 80 Si puedo, si puedo, si puedo Bestia, hermano Pon otra, pon otra What the fuck Cúrate, 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 tú Cúrate, tú, cúrate, tú Porque yo no te puedo curar Te cuela a ti también Yo me estoy curando Lo bajé, lo bajé, lo bajé Subimos, subimos de golpe Subimos de golpe No lo va a revivir No lo va a revivir No hay chance Bajé al tipo del fondo Lo dejé tocado a este Buenísima, buenísima Ponme una para el frente Por si acaso Me curo Me reparo, mejor dicho Estamos ready Al frente, al frente De la garita, la garita, la garita El de la pared Quedo tocado, eh Buenísima, loco Me bajó este perro, loco Esa curativa se está fundiendo Tranquilo, dale, que es infinita Cracks Le pegué Le pegué ¿Usted más? No Lo bajé, loco Lo bajé Lo bajé, lo bajé Cuidado que Sí, sí, sí El de la pared blanca, ¿no? O un tiro O un tiro Vamos Lo mataste Lo maté Queda uno, loco What the fuck Fuiste mi salvador, loco ¿De dónde? Tuyo, bro, tuyo Vamos, loco What the fuck Lo maté sin ver, loco Vamos, loco Buena What the fuck De 0 kills A 11 kills Vamos, loco Buena Todo gold Buenísima, buenísima Ese es mi compadre, vale El mejor amigo dice, ¿eh? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Like